que la precisión y el mayor detalle se dará mañana. Es un evento tan importante que tiene que ser analizado, diagnosticado con todo cuidado para conocer qué pasó con este evento a nivel nacional. Yo le pediría al director del SENACE que nos explique qué es lo que ocurrió, cuál es su visión hasta el día de hoy. Sí, muchas gracias, Liceo Barclay. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta transmisión. Hoy el Sistema Interconectado Nacional se encontraba en condiciones operativas de demanda mínima promedio que se presentan las condiciones del año. Por ser ya invierno, tenemos poca carga. Sin embargo, a las 14.28 horas se presenta la salida de dos líneas de transmisión entre las subestaciones Lajas y Güemes en 400.000 volts, ante la cual esas condiciones de operación se presentan oscilaciones en el Sistema Interconectado Nacional. Estas oscilaciones hacen que la frecuencia del sistema se incremente. Se incrementa esta frecuencia a 61.8 hertz y salen de operación centrales eléctricas por un monto de 9.262 megawatts. Esto hace que se afecte el balance carga-generación. Al afectarse este balance carga-generación, inmediatamente empiezan a actuar los esquemas de protección de sistema para que este evento no se propague en un apagón generalizado y afectamos la frecuencia baja a 58.9 hertz con una afectación de 8.596 megawatts de carga en todo el país. Fueron las regiones más afectadas, la región central, la occidental y la noreste, donde tenemos mayor concentración de carga. Este evento logró recuperarse al 100% de la carga a las 16.30 horas a nivel nacional, con una coordinación entre la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía. Como lo refirió el licenciado Barlet, estamos trabajando para analizar el evento y determinar las causas que lo originaron bajo las condiciones operativas que teníamos presentes el día de hoy. Muchas gracias. Noé Peña Silva, director de transmisión. Muchas gracias, licenciado Barlet. Realmente, posterior al evento, tuvimos una reunión a nivel nacional para revisar los efectos de esta falla. Tuvimos cinco salidas de líneas, dos entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, otras dos líneas de 400 entre Mazatlán y Tepic y una línea entre Durango y Fresnillo. Las salidas de la línea las estamos, obviamente, investigando. Estamos haciendo el recorrido de tanto terrestre como aéreo para ver las causas de la línea entre Tamaulipas y Nuevo León, que creemos que es donde se inicia, digamos, el problema de este corte. Las líneas entre Mazatlán y Tepic y Durango y Fresnillo son líneas que salen por la inestabilidad que comentaba nuestro director del SENACE, de una inestabilidad entre la carga y la generación. El día de mañana tendremos ya preciso el defecto, el problema de las salidas de estas líneas. Este sería los comentarios, director. A ver, Noé, como nos van a estar escuchando gentes que no dominan el lenguaje eléctrico, hay que explicar cuál es ese, en qué consiste esa oscilación que se da entre carga y generación. Y esa tiene un efecto sobre las líneas de transmisión. ¿Cómo podemos explicarlo ahorita sin ir todavía a las causas? ¿Cómo no, licenciado? Realmente, al momento de salir las líneas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León, se produce un escalón, una variación en el sistema eléctrico. Esto hace que la generación que está conectada en ese momento en el sistema empiece a subir y bajar generación junto con la carga. De ahí, lo que nos comentaba el ingeniero Carlos Meléndez, hay sistemas que protegen estas variaciones, de tal forma que se afecta la carga, se desconecta la carga para poder llevar a otra estabilidad. Creo que es importante comentar, y es el análisis que estamos haciendo, cuánta carga de tipo intermitente había conectado en ese momento en el sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Que nos afecta, vamos a decir, ante esas variaciones. Ese es el punto que estamos en este proceso y vamos a trabajar en las próximas 10, 15 horas en hacer una simulación de cómo estaba el sistema eléctrico en el país. Perfecto. Guillermo Nevares, responsable de la distribución, director general. Gracias, señor. Buenas tardes. Bueno, continuando ahí con la información, pues destacar la operación correcta de las protecciones de baja frecuencia que permitieron precisamente mantener una condición estable en el resto de la red y lograr que únicamente se hubiese afectado al orden del 19% de los clientes. Perdimos al orden de 10.5 millones de clientes. Fuimos recuperando paulatinamente en la primera hora más de la mitad y en los siguientes 45 minutos el resto. Entonces, aquí destacar esa buena operación de los sistemas que protegen a la red nacional de transmisión y evitar que se hagan islas en el país que pudieran prolongar la falla por más tiempo. Entonces, ahí el licenciado Barlet estuvo girando instrucciones para que alimentáramos primero los servicios más importantes, el metro, los sistemas de agua, por supuesto los hospitales en tiempos de COVID y que con esa movilización de nuestra gente y del propio sistema lográramos minimizar los tiempos de interrupción, señor director. Muy bien. Aquí decía Noé y Carlos Belén la precisión de cuál fue la causa de esta inestabilidad es muy importante. Es decir, quiénes estaban generando porque no es CFE nada más, es el Sistema Eléctrico Nacional. Quiénes estaban generando en esas zonas y qué tipo de generación se estaba alimentando a la red. Eso lo vamos a analizar con todo cuidado.